Fuerte el destino de Talo Del Rosario Más trabajito Tu te pasas por ahí Tu te pasas por ahí Tres, cuatro amores Por aquí lado Igual que nos vi que nos va para mí Pero ahora lo pasamos Segan por rico, por rico, por rico Peñaloo Chau No nos vemos en Talo No nos vemos en Talo No nos vemos Chau 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 Eres de la muñeca, el capítulo de Chihuahua, y el día del barrio de Reyes, su padre fue el Capón, y el padre de Cristo Romero. No se enamoró, no se enamoró. Desde Chihuahua, ahora lanzó el nombre ya, ahora te grimo el goceo, Alegre y el amado, siempre cargaba dinero. Su pistola fue el caballo, Fue elegido de Cana, en Rosario, en Zapatú, con disgustos comenzaron, por sus tierras de Cana, por el sol, por mis años. Este padre dio un abrazo. ¡Gracias por ver el video!